Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada, para que juegue con él, allá por la madrugada Y como resumba y suena, y como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel ¡Gracias! 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 ¡Tien bromasse! ¡Gracias! Yo tenía mis cascabel, los cinco cascalitos, Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo di a mis hermanitos Para que fuera el cobre Allí se encuentre solito Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando Mi cascabel En la arena